A raíz de la denuncia realizada por vecinos del Cerro Playa Ancha, específicamente del sector de calle Ramón Cordero, quienes acusaron que arrojaron desechos de uso médico en un contenedor de basura, el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio salió al paso de la acusación y explicó la procedencia de los residuos. ¡Gracias!